Que bonito es Cuxamala ¿Qué es lo que percibes de todos los habitantes de esta colonia? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues hoy dimos el corte de listón, precisamente el campo de fútbol, que es la primera etapa de la unidad deportiva que nosotros tenemos en mente para lo que es aquí en los terrenos de la Expoferia. Es una etapa que se inició por medio de una gestión que hice hacia la gobernadora. Ella me apoyó con lo que es el campo de fútbol, lo que es el césped natural y el sistema de riego. Quiero pensar que vamos a darle seguimiento a lo que es la unidad deportiva. Yo quiero que se hagan todas las canchas de fútbol, básquetbol, voleibol. Ahorita ya se inició con esta de fútbol y vamos a seguir gestionando para que nosotros podamos tener dignamente en el municipio de Cuxamala una cancha para todos. ¿Qué se le va a meter aparte de esta cancha de fútbol? Quiero pensar que con la segunda etapa, que ya también nos dijeron que está aprobada, nada más queremos saber qué fecha se va a iniciar, pues va a tener lo que son las tribunas, el cerco perimetral y el alumbrado público. Quiero pensar que eso va a ser para la segunda etapa, pero obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes de que si no se resuelve pronto, como municipio vamos a entrarle para que todo esto se complemente y se haga una cancha digna. Ok, bueno, sabemos amigos, porque ustedes han sido testigos aparte de Unidad Deportiva, pues aquí se lleva la tradicional Feria del Gallo en el mes de marzo. Y bueno, también para todas las familias cuxamaltecas que están fuera del municipio y que de alguna u otra forma se acuerdan de Cuxamala, ¿qué les puede decir a esas personas sobre el progreso que hay en el municipio? Pues ha habido mucho progreso en todos los ámbitos. Hoy se ve reflejado en el ámbito deportivo, porque pues precisamente aquí en lo que es la Feria del Gallo, que pues ya llevamos años, tres, cuatro años con lo que es la Feria del Gallo, obviamente tuvimos ahí un descanso con lo que fue el COVID, pero vamos a darle el seguimiento. Y ustedes han visto el avance en lo que ha sido cultural, deportivo aquí, y lo vamos a seguir haciendo cuando gusten venir, van a ustedes ver el gran avance que hemos tenido nosotros aquí en Cuxamala. Ok, pues bueno, sabemos que pues su papá, ex presidente, pues ha sido el iniciador de esta tradicional Feria, y que bueno, pues obviamente ahora ya esta Feria pues cuenta con terrenos propios aquí en la unidad deportiva, pero también preguntarle, vemos que hay trabajos que están realizando sobre la carretera. ¿Su opinión en estos trabajos? Porque bueno, de una u otra forma pues viene a beneficiar a Luis Luis de Cuxamala. Sí, pues reconocer el trabajo que se está haciendo de la carretera, porque pues va a ser en beneficio para toda la región, obviamente pues es una carretera federal, Cuxamala es el punto medio donde nosotros pues prácticamente nos vemos beneficiados, porque pues vienen del Estado de México, de Michoacán, obviamente de aquí de nuestro Estado, pues también decir que la verdad va a ser de gran ayuda, de gran apoyo que se esté haciendo esta carretera para que todos podamos circular de la mejor manera aquí. Ok, pues bueno, su mensaje para todos aquellos deportistas que de alguna u otra forma también vienen a participar con el equipo de Cuxamala. Pues que lo disfruten, hay que cuidar esta cancha que es para ustedes, Cuxamala, que sepan aprovechar todo lo que es para ustedes, porque todo lo que se hace es para el municipio, que todos los deportistas lo utilicen verdaderamente para lo que es, los niños, los adolescentes, los veteranos por supuesto, incluso también la liga femenil, varonil, que lo sepamos aprovechar y es para ustedes. Gracias. Que bonito es Cuxamala del Estado de Guerrero donde hay mujeres hermosas, también amigos sinceros, Cuxamala de Pinzón, pueblo que yo tanto quiero en la historia mexicana Cuxamala es muy mentado porque el general Pinzón a mucha gente había ayudado y como buen general su apellido le ha donado. Cuxamala de Pinzón, pueblo que yo tanto quiero